Bueno, hoy ustedes han sido testigos de que se conforma este consejo especial para atender y hacer seguimiento al cumplimiento de efectivamente de los acuerdos tomados entre las autoridades municipales y el grupo de concesionarios que dan servicio de transporte público en la ciudad. Estaremos pendientes de, por un lado, de analizar cuáles fueron los acuerdos y segundo, el que se estén cumpliendo. Para todo esto, pues, lógicamente que tendremos que trabajar en forma conjunta con el resto de las autoridades, como pudiera ser la movilidad, posiblemente también tenemos que platicar con la comisión mixta de transporte, de tarifas de transporte, para poder analizar que todo esté cumpliendo. Presidente, hoy es bueno la conformación, ¿quiénes van a integrar esta comisión? En especial. Pero, ¿cuál sería el esquema de trabajo? ¿Estar sesionando, ir viendo uno a uno estos compromisos? ¿Se presentarán también a los transportistas en estas reuniones? Bueno, desde luego que en este momento estamos constituyendo este grupo de trabajo, tendremos que elaborar también un plan de trabajo, pero está claro que tendrá que ser multidisciplinario, derivado de todos los temas que hay que atender en el sentido del transporte público. Les comparto a las autoridades.